Buenas noches amigos, muchas gracias. Y ahora sí invito a Marcelo Valverde a que se suba al escenario, por favor. Para que juntos... Fuerte el aplauso para Luis Slimming. Gracias, amiguito. ¿Cómo están, po? Ay... Ya. No, con confianza, yo la estuve probando. Me gusta el... Tiene un fierro en medio que... ¿Quién la hizo? Ya digan la hueá del tiro, ya. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Alcalde, ¿Quién la hizo? Su señora. Diga la verdad, diga la verdad. Diga la verdad. Este es el cojín que tenían que guardar los niños de este colegio. Entonces hacen dinar en cuarto base. Claro, tienen que hacer un taburete. No, está bonito igual. Oigan, bueno, ustedes ya nos conocieron a nosotros, a través de nuestra rutina, y la idea ahora es nosotros conocerlo a ustedes un poquito. Sí, uno por uno. Uno por uno. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Alguien que aproveche la instancia, que quiera, no sé, pues vender algún terreno, alguna camioneta, o hacer un reclamo, aprovechando que está en la autoridad, un lomo de toro en no sé dónde. Lomo de toro, que por lo menos quedó mejor que la torta que está en la plaza. El hueón, ¿cree que con el nombre de la ciudad en color en esa nave? Oh, mira. Listo. Buenas noches, muchas. ¿Por qué tengo un punto rojo en la frente? Ya, ¿por dónde partimos? Quizás por ahí, por la familia que está ahí. ¿La familia? Sí. Ahí, ya. Sí, ahí, que quiero saber el... Claro, el público... Nosotros generalmente tenemos público joven, pero... Pero tan joven nunca. Pero tan joven no lo... Amigo, cuéntelo, ¿cómo se llama usted? Tomás. 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 ¿A qué se dedica usted, amigo? Trabajo en la Municipalidad de Linares. En la Municipalidad de Linares. A ver, paren, 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 paren. ¿Toda la primera fila trabaja en la Municipalidad de Linares? Sí. Ah, ya. Ah, ya. Chico, como para no... Ah, ya. Ah, qué buena el doble. No me metes con esto buena. Claro. Yo soy de direco. Claro. Talca. ¿Y qué hace en la Municipalidad de Linares, amigo Tomás? Hago lomos de toro. Pero la idea era hacer varios, no solo uno muy grande. ¿Con quién andaba hoy día? Con mi señora y mi bebé. ¿Y su bebé? Tocayo tuyo, Luis. ¿En serio? ¿Luis también? Sí. Oh, pero ¿por qué lo cagaste con ese nombre tan serio? Pero él es lindo, la jovenita. Luis. ¿Por mí? Por ti. Oye, ¿y su pareja qué se dedica? Yo soy profesora de Educación Física. ¿Profesora de Educación Física? Uy, yo no tuvimos Educación Física nosotros en el colegio, parece. No, no te lo manejo. Estoy bien. Oye, ¿y cuál es el ejercicio que más te gusta? La sentadilla. La sentadilla. ¿Cuáles son esas? El caballo. Esa... Esa vía. Me cagué la rodilla, güey. Las sentadillas son difíciles sentadillas. Son difíciles. Espalda recta, ¿cierto? Espalda recta y sacando un poco el glúteo. Sí, como para ahí. Exacto. Sí, me manejo también. Mira, ¿eh? Todavía se hace ese test del pito que suena y tenés que correr de uno al lado a otro. Sí, el ternadeta, sí. El ternadeta. En los colegios. Sí, ¿y hasta cuándo torturan a la gente con esa güeya? Ya estamos en democracia hace harto tiempo como para... No, ya es terrible porque te vas a dar cuenta de lo penca que eres, po. Porque vas a ir para allá y... Claro, y uno dice, ah, te acuerdas de papas. Ya, anda, anda. Y después tengo... Como un chavo llorando, la güeya. Ya, perfecto. No, y el amigo nos dijo a qué se dedicaba en la Municipalía, po. Sí, po. ¿Consejal? No, no. ¿No? ¿Cuál es su trabajo? Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Ah, ya. Tú el que llamás y así está la cagada, güeyón. Claro. Tú soy el que le dices, hagamos un lomo de toro, y después decís, oye, ¿para qué echar un lomo de toro? ¿Qué se hace el jefe de gabinete? Claro, un lomo liso. Es un lomo de toro, a mí ya. Ya pasa el micrófono a la amiga del lado. Ahora el leito al lado. ¿Qué están ahí? ¿También trabaja en la Municipalía de ustedes? No, no. Ah, ya. ¿No? ¿Qué haces tú? O sea, soy psicóloga. ¿Psicóloga? Sí. Ah, qué buena. ¿Colega y el amigo acá? Sí, somos colegas. ¿Qué área? En Educacional. Educacional. Ah, ¿estás acá en los colegios, entonces? Sí, en los colegios. ¿Te deriva cuando se complica la cosa, deriva? Por supuesto. Es rico eso. ¿Qué cosa? ¿Derivar güeyones? Claro. Claro, ¿se hace cargo otro? Claro, llega la psicóloga y le dice, oye, ¿sabe qué, profesora? Este cabrón tiene la embarrada, así que oro se hace el cargo. Yo no. Oye, ¿y qué colegio? Acá en Linares, en una escuela que se llama Baragruesa. O sea, Graciela Letelier, pero queda en la localidad de Baragruesa. Baragruesa. Oye, bien sugerente el nombre. El Baragruesa, le digo. Mira. Tomás, el Baragruesa. Me dejaron la vara muy alta. ¿Y con quién viene usted? Con una amiga. Con la amiga. Con la amiga. Pasa el micrófono a su amiga. Amiga, ¿a qué se dedica usted? Soy profesora de Educación Diferencial. De Educación Diferencial. Ah, perfecto. No hay humor ahí. No. No, no hay humor. Salvo que... Oye, ¿y qué es la parte que más te gusta de tu trabajo? Poder trabajar con niños y buscar, de cierta forma, cómo lograr aprendizaje en ellos, a pesar de ciertas dificultades que puedan presentar. Mira. Bonito. Sí. Ya. Ya. Y ahora dilo sin que... Como si no te estuviéramos mirando. Ahora dilo peor de otro lado. Claro, y lo peor de los... De hacer clases con... Los cuatro primeros de la fila. Los cuatro de la fila. Ah, no fallan esos hueones. ¿Y te pasa que se te ocurren apodos, pero no lo podés decir a nadie? Sí. A las dos. Y se te ocurren apodos buenos, pero... Claro, el Sandy Chico, le digo a este. Oye, ¿y al lado tuyo quién está? Sí, porque te estaba grabando. El pololo de mi amiga. El pololo de tu amiga. ¿Y por qué estáis tú al medio? ¿Estás ahí de chaperona? O tuvieron alguna diferencia y tú como profesora diferenciar los... Los diferenciaste. Claro, los diferenciaste. Claro. Amigo, ¿a qué se dedica usted? Yo soy actor de cine, amigo. Mira. Ex alumno de la... ¿Actor de cine? Sí, de Hollywood. ¿De Hollywood? ¿En qué película te hemos visto que no sea porno? No, soy psicólogo también. Fuimos compañeros y nos conocimos y también trabajo en la municipalidad en este momento. Ah, ya. Psicólogo... Mira, ¿eh? Psicólogo del alcalde, así. Del área comunitaria. ¿Estuvo en pelotón? ¿Están soplando acá? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo te he visto acá. ¿Estuviste en pelotón, güeyón? Sí, que es el segundo lugar en el primero. ¿Cuál es tu nombre? ¿El recluta Álvaro? Oye, pero en la tele te veís más guatón, güey. ¿Cuál es tu nombre? Yo decía, ¿está en pelotón o repete? Yangelo Gutiérrez. ¿Yangelo? Sí, muy bueno. Me acuerdo. ¿Quién ganó esa...? Yo voté por ti, güey. Juan Pablo Matulich. Juan Pablo Matulich. ¿Y qué de Juan Pablo Matulich ahora? No, pues se vuelve a... En cambio, tú. Está ahí. Gracias, gracias. Oh, bien. ¿Qué andé trayendo ahí, si se puede saber? Después vas a ver. Ah, un... No lo muestro, no lo muestro, por favor. Mira, mira, ya. Droga. Para el ladito el micrófono, para conocer más gente de acá. Amigo, ¿a qué se dedica usted? Trabajo en el hospital. ¿En el hospital? En el hospital de Linares. Sí. ¿Quién se dice? ¿Tiene algún nombre ese hospital, disculpa? Sí, en el hospital base de Linares. Carlos Ibáñez del Campo. Ah, ya. Carlos Ibáñez del Campo, ¿eh? Carlos Ibáñez del Campo. Sí. Oye, ¿y qué haces tú ahí? Trabajo en hospitalización domiciliaria. Ah. O sea, ¿no trabajan en el hospital? ¿Qué? Es como lo mismo. Domiciliaria, en hospitalización domiciliaria. Ah, sí, pues. Tienen que salir del hospital. Claro, es como delivery. Voy a los domicilios. Pero chileno. El rápido y la medicina, sí. Claro. Pero chileno. Pero chileno. ¿Y con quién andas hoy día? Con mi pareja. Con pareja. Con un paciente. Con un paciente. Amigo, ¿a qué se dedica usted? Hola, ¿qué tal? Trabajo en un packing. ¿En un packing? ¿Qué es eso? Una empresa que procesa frutas. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué fruta en particular? ¿O muchas frutas? Frambuesa, mora, frutilla. Frambuesa, mira. ¿Y eso sale acá de Linares? No, de todos lados. No, compran para el sur. De todos lados. ¿Cómo? ¿Qué así? No, o sea, compran de distintos lugares. La procesan, la congelan y se van para... La mermelada que tú comís viene de acá, pues, güey. Sí, sí. ¿Viste? Rico. ¿Y cómo se conocieron ustedes? En el liceo. En el liceo. Ah, cuando eran estudiantes ambos. Sí, estudiantes. Ya. ¿Y de ahí no han conocido a nadie más? No, no. Aquí me quedo. Tú cachás que cuando salís del colegio te podías juntar con más gente, ¿cierto? Sí, güey. Oye, ¿cuántos años llevan juntos? Tres años. Trece años. Trece años. Bonito. Bonita relación. Bonito. ¿Hijos tienen? No. ¿No? Qué bueno, güey. Mejor. Mejor. Oye, ¿y cuál es tu fruta favorita? Frutilla. La frutilla. ¿Y la tuya, amiga? La sandía. La sandía. Ah, por eso, claro. Ahí está la hueá. Yo ya hablé con Rodríguez, así que la niña de al lado, ¿verdad? La de la boina. La de la boina. Amiga. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo está? ¿Qué le digo? ¿Cómo se llama? Paulina. Paulina. ¿Y a qué se dedica Paulina? A dos cosas. Soy enfermera de profesión, pero desde el 2000... Bueno, no sé qué hizo gracia. ¿Ya? ¿Enfermera? Desde el 2017, que me estoy dedicando a un sueño que es ser cantante. ¿En serio? Sí. Paulina. Pero, por favor. Que ponga inyección. Pero, por favor, suba al escenario y vacunemos a alguien. Por favor. Ya, una chiquitiquita. Pau, desde ahí, desde ahí, si la gente lo está viendo. Sí. ¿Cuál es tu Instagram antes? Pau Andradez C. Cámbialo al tiro. Cuando tenés que explicar el arroba es porque no funciona. Claro, no. Lo cambiamos. Vamos a poner las chicas de la boina. Claro. Pau Andradez. Ya. Porque, si no, ¿no te vi en un capítulo de, como en Zamingo? No, no. ¿No? ¿En ningún capítulo de nada, de esas cosas de la tele? No, he estado en The Voice, pero no se transmitió lo que hice yo ahí. ¿Cómo es? Chuta. ¿Pero qué hiciste? Ningún jurado se dio vuelta, güey. Es que el público no se dio vuelta. Los camarógrafos no se dieron vuelta. Pero, amiga, ¿qué pasó? Te pusiste a hacer caca reales. ¿Por qué? ¿Por qué no transmiten eso? Claro, ¿cómo no transmiten? ¿Por qué le fue mejor a Daniel que a ti? ¿Cómo este güey no pudo salir en pelotón? No lo sé. Parece que la tele no es lo mío. Pero, a ver, ¿puedes cantarnos un poquitito? Un poquitito. Para que la gente pueda ver un poquito de tu talento. Ah, que cante un poquito. Ah, a ver. Fuerte el aplauso para Paulina Andrade, que nos deleita con su voz. Para Paulina Andrade, sí. Bueno. Nos dimos vuelta los dos de hoy. Porque somos... Te quiero en mi equipo. Porque somos locos, ¿eh? Somos gente de zona. Gente de zona. ¿Se acuerda que gente de zona estaban de voice? Pero los dos usaban una silla. ¿Una silla? Ese es el mensaje que queremos entregar a los inmigrantes. Los inmigrantes, dos vale uno. Raro el mensaje. Oye, amiga, canta muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya saben, Paulina Andrade C. Paulina Andrade C. Ah, Paul Andrade C, para que la sigan en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Por tu talento. ¿Y con quién andaba al lado, eh? Con mi hijo, que te ama, Luchito. ¿En serio? Sí, se ve todos tus capítulos. Se sabe todos los lados donde has estado. Así que aquí, Rodrigo, mi hijo. Rodrigo. ¿Y qué hace usted, Rodrigo? Yo soy portero de fútbol. ¿Portero de fútbol? ¿Qué ataje? ¿Tenés una pelota? ¿Tenés una pelota? ¿De arquero? Tenemos pelotón, ¿no? Mira, ¿eh? ¿Ya? ¿Y juega en algún equipo? Bueno, ahora estoy jugando en la Católica. ¿Ya? Éxale. Y en la escuela de Mauro Centeno, que es un profesor súper simpático. Qué bueno. ¿Cuál es tu arquero favorito? ¿O tu deportista favorito? Mi arquero favorito es Noya. ¿Ya? Es muy completo. De pierna, de... No sean así. Tiene bonitos ojos. Ah, unas manos grandes. Unas manos grandes, así como que hace que todo se vea chico. A mí a usted no le gusta el arquero, le gustan los hombres. Claro. Y Claudio Grau, rico, ¿no? Johnny Herrera. ¿Te gusta Johnny Herrera? Ah. ¿Johnny Herrera? Eh... Que no sé si ustedes saben, Johnny Herrera tiene el pene más bonito. Según la geicha. Según la geicha. Según la geicha, sí, po. Como un dato. Un datito ahí... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me voy a hacer caer. No sacaste imagen de mi mente. Ya, ¿te parece si vamos ahora a recorrer esta otra ala del...? Vamos para allá. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Siga atajando. Futuro arquero de la selección chilena. Y no malo a nadie, que es lo mejor de todo. Claro que sí. Ya, a ver, ¿dónde más podemos agarrar? Yo creo que para allá, porque... Ah, ya, mira, ahí la... ¿Para allá? ¿Allá? A ver. ¿Para allá? ¿La señora quiere hablar? ¡Para allá! ¡Tenemos tu doble! A ver, pero, para, 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 para. ¿Qué es, güey, hijo? Es un giro inesperado, alguien gritó. Tenemos tu doble. El doble de Luis S. Living. Ya. No. No, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño concurso. No. Toda la gente que crea que se parece a Luis S. Living, que se venga para acá y se ponga al lado del escenario. No, por favor, no. Por favor, ahí tenemos uno, amigo. El multiverso. Van a llegar puros guatones con lentes. ¿Está puesto? Puros guatones con barba y lentes. Es de todo. ¿Alguien más cree que se parece a Luis S. Living? Que venga para acá. Mira, los otros, güeyones. Ven, ven, ven. Ven, nomás, güeyón. Ya, después vamos a hacer todo lo que se parece a Marcelo Dalverde. En el siguiente show. En el otro show, en el otro show. No, quédate ahí. Jaime, eh. Amás. Se adelantó mucho. ¿Se adelantó? Sí, pues ahí estábamos juntándolos recién. Ah, lo estamos reclutando nomás. Ahí viene. Ganó. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? No, yo creo que con esto estamos ya. Ya, que va a ser participante número uno. Ya que suban, por favor, mis clones. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Todo el micrófono, Carlos. Muchas gracias. Perfecto. Carlos, ¿a qué te dedicas? No, no, espérate. No nos digáis. Vamos a jugar un juego. Es un problema. Que nosotros a veces jugamos perjuicios. Que es básicamente con la apariencia de la persona decidimos a qué se dedica. Pero todos se parecen a los mismos. Sí, es verdad. Son todos humoristas. Ya. ¿A qué se dedica este amigo? Soy estudiante de pedagogía. ¿Estudiante de pedagogía? ¿En matemática? En lenguaje. Oh, pegó en el palo. ¿Es tu dark luz de slimming? ¿Es lo contrario a ti? Es mi contrario, reverse slimming. Oye, qué buena. A él le tiene mal al indio. ¿Qué? Oye, ¿y por qué creen? ¿Quién le dijo que se parecía a mí? Todos. Hasta mis estudiantes en la práctica. ¿Tu estudiante en la práctica? La guatona carne y todo. Me dicen profe slimming. El profe slimming. ¿Le tiráis su tallita para distender y todo? Sí, la mayor parte del tiempo, sí. Mira. ¿Tiene algún chistecito, alguna tallita? ¿Alguna cosita ahí? No. No, no. No, no soy tan chistoso. Hasta los frenillos me copió el güey. Sí. Es que viene del cosplay, así. El cosplay. Vino con el polerón de moteles que hablo. Sí, viene con todo. Sí, pene pequeño, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Ya, que pasa el siguiente, por favor. Es puente ahí atrásito. Y puente atrásito ahí. Y le va a pasar... ¿Se acuerdan de amigos, cierto? Carlos. Carlos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Matías. Matías. Este es más bien el Luis Límen en la pubertad. Este es Luis Límen cuarto medio. Luis Límen primeras pajas. Primeras. Sí. ¿Qué edad tiene usted, amigo? 21. 21. Un joven Luis Límen. Un joven Límen. ¿Qué hacía yo a los 21 años? Uf, tantos errores por cometer. Luis Límen. O sea, ¿cuál es su nombre, dijo? Matías. 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 ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de gastronomía. ¿Qué pasó? Oh, está naciendo el... Matías, estudiante de... Gastronomía. De gastronomía. Ah, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Vaya a engordar. No sé si se parece. Oye, ¿tu plato favorito? ¿Cómo? ¿Tu plato favorito? Los redondos. Cabe más comida. Cabe más comida. No, carne con puré o papa frita. Oye, el chef. Displicente. Displicente. Oye, ¿qué tenemos para... Carne con papa frita. Claro. Tengo papa. Ahí veo si te hago puré, te hago papa frita. Ya, perfecto. ¿Y quién le dijo que se parecía a mí? Un hueón que anda por ahí. Un Marcelo Valverde que anda por ahí. Oye, ¿y tenía algún chistecito? No, nada, nada. No, nada. Muy bueno para el chiste. No. Ya, perfecto. Hasta ahí se parece. Matías. Matías. Carlos Matías. Por favor, que pase. Y finalmente, el ganador. Si Marcelo Valverde y Luis El Lime tuvieran un hijo... Oye, se basó. Vamos a hablar con mi papá. ¿Qué hueá pasó ahí, eh? Somos hermanos. Amigo. Amigo, ¿cómo se llama usted? Felipe. Felipe. ¿A qué se dedica? Soy Tens. 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 Perfecto. Mira, la pandemia trabajó arte. Eso. Me hizo cagar. Te hizo cagar. Chucha, se parece a Luis El Lime. Sí, no, se parece un poco. Los comentarios desubicados. ¿Quién le decía... ¿Quién le dijo que se parecía a mí? Linares, completo. Allá tengo tres hueones que son... Tres hueones que... Mira, allá están. Que son tres mujeres. Sí, son mis señoras. ¿Son tus... ¿Qué? ¿Polígamo? ¿El profeta de Linares? El profeta de Linares. El lomo de toro Linares. ¿Ustedes te rían el lomo de toro? Oye... Se enfocaron en mí. Claro, es una estatua de Luis El Lime, la verdad. Y aquí te he dedicado... Tens, ¿verdad? Tens. Oye, ¿tenías un chistecito que a veces tirás? ¿Alguna tallita? ¿Un chistecito regalón? No, chiste... Sí, sí. Pues es que yo no cuento chistes del pico, entonces no te voy a parecer a mí. Ah, aporto. Tíralo nomás. Oye, ya, tenemos a los tres concursantes. ¿Pueden pasar aquí al frente? Por favor, ubíquense. Pasen los tres, los tres. La misma torpeza mía, ¿eh? Es increíble. Igual de torpes. Qué buena es que la Paulina dice... Puta, de nuevo le fue mejor a estos jugadores que a mí, güey. Y no me subieron al escenario. Esto fue por parecerse a los... Le faltaron los lentecitos, los frenillos, pues, amiga. ¿Viste? ¿Y alguno tiene algún talento particular aparte de parecerse a Luis El Lime? No sé, cantar, bailar, hacer alguna cosa. ¿Se tira peo? Dicen que estás soplando que bailas ya. Dicen que bailas. ¿Tenemos alguna música para que...? Sí, bailas. Tiene una cara... ¿No bailas ahí? A la segunda piscola te ponían a bailar lo exótico. Tiene que sacar la ropa y se puede bailar, entonces no... Bueno, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer a veces. Ah, ya, perfecto, está bien. Ya, ya los vieron a los tres. Entonces esto se va a definir como el clásico aplauso. Claro. Carlos, Matías, Felipe, ¿cierto? En orden, por favor. Carlos primero, Matías segundo y... Felipe tercero. Y yo acá dos veces. Espera. Y se es el segundo. Una pregunta, señor alcalde. Señor alcalde. ¿Tenemos algún regalo para ellos? Para el ganador. Perdón, tal vez. Esto salió demasiado encima. La cajita del... La cajita, ahí hay un vinito. Sí, la silla. Un par de sillas. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Como gestiona. El jefe de gabinete se vino para acá. Te podés llevar una de las letras de Linares. La que más te guste. ¿Sí? Ahí, el amigo va a... Ah, y ahí cerramos todo junto. Eh, ya. Perfecto. Tranquilo, cálmate. Claro. Ya, pero entonces ganas y tú subís. Sí, no sé. Como que sugirió un completo, parece que le hizo así. No sé si le está ofreciendo un completo o... A ver si me separan esos dos. ¿Encontraste tu alma gemela acá? Sí, güey. Es como mirarme en un espejo. Aplausos para el participante número uno, el amigo Carlos. Muy bien, muy bien. Tenía también tu... Tiene lo suyo. Una cosita, tiene su cosita. Novate usted, época universitaria. Sí, está en la época más joven todavía. Sí, el coliseo romano. Claro. Aquí tenemos al amigo Matías. Matías. Fuerte el aplauso para Matías. Tema de época escolar, haciendo los palitroques. Primeros palitroques. Primeros palitroques. Y aplauso para el amigo Felipe. Felipe. Está peleado. Yo creo que claramente tenemos un ganador. Retírense ustedes. Perdedores. Retírense, por favor. Sánate acá, mediocres. Y no vuelvan a decir que se parecen a mí. Fuerte el aplauso para Felipe. Grande Felipe. Yo, tú no te pareces a Luis Límen. Luis Límen. Se parecen a Felipe. Muchas gracias. Ahí le van a entregar el joven del pelotón. Un, un, un... Voy para allá. Va para allá. Al ganador. Vaya para allá. No, anda vos, güey. Anda, ganador. No, yo no soy. Yo soy el original. Nosotros nos volvemos a Santiago. Allá, baja y vaya y se va para allá. Vaya por ahí. Manza, espalda, concha. Oye, güey. Se pasó el güey, ¿eh? Oye, espalda mantarraya tiene. Güey, era como verme en un espejo. De esos que te... Ahí con el amigo, el pelotón. Quería regalar una foto de él en pelotón. ¡Viva onda se lo lleva! Aquí te quiero ver, güey. Mira. Agarra la situación que ocurrió. Se lo llevo. ¿Y se lo echó? ¿Lo echó? Cagarte, le digo. ¿Qué pasó? A ver, cuando termine el show. ¿Y tú quieres subirte a mostrarnos eso? Hay algo secreto. Ya, perfecto. Ya. Ya. Oye, listo. ¿Qué más vamos a hacer? Buscarte un doble O, pues ya me guayaste a mí. Que van a cerrar el gimnasio, ¿no? No, no. Está bien. No, no. Está bien. Me gustaría... ¿Qué más? ¿Podríamos conversar con alguien más? Conversar con alguien más, pero que estén a lo mejor aquí en la parte de los lados. ¿Qué más? Para no hablar solo con los de frente. ¿Alguien de allá? Ah, el micrófono. Allá. ¿Se puede prender un poco de luz para allá? No. Allá. El cabro blanco. El cabro blanco que está ahí. ¿El de bolerón blanco de ahí? Sí, la primera fila ahí. ¿Primera fila bolerón blanco? Eso. El Luis Lima y el adolescente. Chucha. Qué buena que los están cegando allá con esas lúas. Y estaba hablando con el de abajo. Claro. Amigo, cuéntenos. ¿Cómo se llama usted? Sebastián. Sebastián. También hay algo del Limi también ahí. Oye, pero mi papá se culió a todos Linares. Qué wea. Oye, Sebastián, ¿a qué te dedicas, Sebastián? Estudiante. ¿Estudiante de qué? En el colegio. En el colegio. Ah, sí. Ah, estudiante de colegio. ¿Y qué querés ser cuando grande? Psicólogo. Psicólogo. No, te lo recomiendo. Mira. Me han dicho que sirvo más para paciente que... ¿Sirve más para paciente que...? Porque estoy loco. Claro. ¿Ha ido al psicólogo alguna vez? Sí, estoy yendo. Estoy yendo. Es el primer plazo, Sebastián. No, me gusta hablar en público, claro. ¿Y con quién anda, Sebastián? Acá con mi familia, mi papá, mi hermana y mi mamá. Ah, qué bonito. La familia completa. A ver, ¿conozcamos a la hermana? ¿Es tu hermana? ¡A tu hermana! ¿Conozcamos a tu hermana? ¿Algún sobrenombre? Javiera. Javiera. Ningún otro. Ningún otro. Javi le dice. Javi. ¿A qué te dedicas tú, Javiera? Estudiante igual. ¿De colegio? No, en la universidad. Ah, ¿y qué estudias? Ingeniería civil industrial. Ajá. Mira, bonita carrera. Bonita carrera. Sí. No sé qué hacer. No, tampoco, da lo mismo, pero suena bacán. Sí. Suena bacán en... Oye, suena que voy a hacer algo. Algo va a hacer. Algo voy a hacer. En la muni, probablemente. Ya cachamos que es... Todos trabajan en la muni. Es donde hay pega, eh. Ingeniería civil. Oye, y pasa el micrófono a su papito. El papito. ¿Qué hace el papito? Es que ven ahí... Ah, chucha. Chucha, van a... Van a agarrar pa'l güey. Papito, ¿a qué se dedica usted? Eh... Tengo un camión. Qué buena que tengo un camión. ¿No es que maneja un camión o no? Tiene un camión. No, tengo un camión. Ahí el camión, ahí veo que hago. Ahí, si queréis lo manejar. Sirve de motel, sirve de fútbol. Pero así es como transporte, mudanza. Áridos. Áridos. Sí, trabajo en empresa. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué significa áridos? Eh... Arena, ripio. Ah, ya. Tierra, todas esas cosas. Claro. Bueno. Sí, pero los lomos toros no se hacen con... Alguien tiene que hacer la arena. Con marshmallow, güey. Ya, perfecto. Oye, y... ¿Te gusta que tu hija estudie eso que estudia? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen más hijos o solo ellos dos? Los dos, solamente. ¿Y qué opinas de tu hijo menor? ¿Opinan lo mismo que opinamos nosotros? ¿Crees que tiene futuro como psicólogo? A esa marrafera. Ah, me interesa que haga lo que a él le gusta, ¿no? Que lo que a él le gusta, perfecto. Bonito. Puta, que ojalá los papás fueran así todos. Ojalá todos los papás fueran así, güey. Sí. Pero, a ver, quiero volver con el hijo. A mí usted, claro, psicología es lo que a lo mejor usted quiere estudiar porque tiene que estudiar algo nomás. Pero de verdad a lo mejor su vocación es otra. ¿Qué le gustaría hacer de verdad? Eh, no sé, no hacer nada, pero que me den plata y yo... Eso, Arturo Longton quiere ser. Y el papá dejándolo bien y ahora quedó con un flojo. Ahora pasa el micrófono a la mamá. A la mamá. Ahora, después de esta respuesta, ¿qué opinas de la respuesta de su hijo que quiere estar echado y que le den plata? ¿Qué es el sueño de todo? Quiere ser puto. Su hijo quiere ser puto, señora. Amiga, ¿qué hace usted? Yo trabajo en Banco Estado Express de cajera. Banco Estado Express. Banco Estado Express. Oye, nada de express. Las filas que hay en el Banco Estado Express. Lleno, lleno, lleno. Son peores que las del Banco Estado normal. La caja vecina. Oye, ¿y qué hace de cajera ahí? ¿Y es muy difícil ese trabajo? No, no, no. Más que nada es que la gente a veces es media de no con ajo. Claro. Es que funciona como el pica también. Se quitan contigo y la hueá es del Estado, po. El Banco Estado. Claro, el pato culiado a veces. Sí, tú decís cualquier cosa del pato. Sí, el culpo del pato. Sí, po. Pero es mejor que la municipalidad. ¡Oh! ¡Turn down for what! Oh, mira. ¡Te pasaron por caja! ¡Te voló la caja! Muy bueno. Municipalidad versus Banco Estado. ¿Cuál funciona peor? Nadie gana. Nadie gana, solo pierde Chile. Perfecto, ya. ¿Y ahora por acá o...? ¿Y ahora corremos por acá? Ya, aquí la última persona ya para ir terminando. ¿Alguien tiene algo que contar? ¿Alguien quiere comenzar? El del gorrito verde que está ahí. El de la capucha. ¿Cuál? El de la capucha verde, ese me gustó. El capucha verde. El de mentor que está ahí. Eso, el duende verde. Está curadísimo. Está curado del jueves. Ahí está. Amigos, ¿cómo está, amigos queridos? Bien, bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Alejandro. ¿A qué se dedica? A nada. ¿A nada? Ah, el sueño del amigo acá. Te presento, tu futuro. No, soy emprendedor. Trabajamos en ferias libres acá en la Alameda, los fines de semana. Ah, perfecto. ¿Y qué vende, si se puede saber? Poleras. Poleritas, marihuana dicen ahí. También. ¿Poleras de qué? Poleras rock y retro. Ah, buena. ¿Cuál es la que más se vende, la que más sale? Mira, relativo. Muchos jóvenes pensando, están escuchando rock. Hay niños, mucho Slim Nook, System of the Down. Claro. Slim Nook también. System of the Down. A mi hija. No, síndrome de Down. System of the Down. Sí, sí, sí. Mi hija le gusta mucho esa música. Slim Nook. Sí. Su hija es para mí, Slim Nook. Oye, ¿y con quién ando hoy día? Ando con mi familia y unos amigos. A ver, ¿quién es la familia? Mi señora. Su señora, a ver, ¿y qué hace la señora? Su señora. ¿Mi señora? Buena pa'l copete. Amiga, ¿por qué es tan buena pa'l copete? No, ¿usted también trabaja con él en la esfera libre? Sí. ¿Sí? Somos los dos emprendedores. Ahí ya. Oye, ¿y esto, ustedes venden estas poleras porque a ustedes les gusta también la música? Porque también te venden con chequete de cuero, tachas. Sí. ¿Le gusta el rock and roll? El rock. El rock. ¿Cuál es tu banda favorita? Los Gans. Los Gans. Los Gans and Roses. Oye, ¿tienen algún grito de las poleras? ¿Me volví loco, me volví loco? ¿Alguna...? Sí, a veces. Sí, ¿cómo las venden? Me volví loco menos. Porque nunca he escuchado a un feriante que diga, oye, estoy cuerdo, estoy cuerdo, precio mercado, precio mercado. Siempre están locos todos. Siempre están locos. Nos colocamos en la Alameda con la agrupación, la pileta. Ah, ya, en la pileta ahí están las poleras de rock. Perfecto. No, en la agrupación. Mira qué buena, ahí aplaudiendo a alguien. Con los tolditos azules. Los tolditos azules. Es una banda de rock, esas, los tolditos azules. Muy bien. ¿Y quién más los acompaña? Lami. ¿Quién es ella? Una relación que tienen ahí media. Mira, ¿eh? Harto poliamor acá en Linares. Amiga, cuéntenos, ¿cómo se llama usted? Evelyn. Evelyn. Sí. ¿También trabaja ahí con los amigos? Sí, también en la Alameda todos los fines de semana. Pero usted vende otras cosas, en otro puesto. Sí, hoy día estoy con pijamas. ¿Con pijamas? ¿Anda bien pijamas? ¿Por qué no se vistió para venir acá, señora? Está bien que la cosa sea gratuita, pero también... Pero ponle un poquito de cariño también. Pues lo esperaba de Sebastián, pero... A ver, ¿tú vendes pijamas? Sí. ¿Pijamas de polar, enterito, con orejita? No, 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 no. ¿Pijamas sexy? Dos piezas. ¿Sexy, baby doll? ¿Pijamas sexy? No, no, no. ¿Con abiertos? ¿Con el hoyito para mear acá? Claro. ¿Ese que se abre atrásito para... No. ¿No? ¿Qué pijamas venden? ¿Pijamas para dormir, güey? Claro. ¿Pijamas, que son poleras de rock and roll? Claro. Claro, que son las poleras que usan. Las poleras, pero las que no se venden, ahora son pijamas. Claro. Que uno usa las poleras viejas de pijama, en realidad. Reciclamos. Reciclamos, está bien. ¿Y a quién le va mejor? ¿A las poleras de rock o a las dos? A las dos. Ah, están parejitos. Si no vendo yo, se lo pasó a ellos. Claro. Perfecto. ¿Y con quién más vienen? Con mi hija, la hija de mi amiga, y por allá están los más grandes. Los más grandes. Ahora hablemos con la chiquitita. La chiquitita, la de polera. Pásenle el micrófono a su hija. ¿Cómo está, amiguita? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se llama? Celeste. Celeste. Ah. Bonito. Para que le cueste, para eso le pusieron celeste. Celeste, para que le cueste. Es humor para niños. Y anda de rosado, entonces, ¿no? Anda de rosado, le cuesta más todavía. Porque es tan tónica. Celeste porque pensamos que era niño. Oye, y amiguita, ¿ustedes en qué curso van? El tercero. Tercero medio. Tercero A, B, C. A. A. A, es de la materia. Es de A, es de la. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemática. Matemática. Mira, ¿tú sabes que él es profesor de matemática? ¿Tú sabes que él es profesor de matemática? ¿Te gustaría ser como él cuando es grande? No. No. ¿Qué te gustaría ser cuando es grande? Está pensando. Está pensando. No sé. Quiero. No, pero ¿no te tiene casi alguna profesión? ¿O quieres hacer nada y que te den plata como acá? ¿Quieres ser colega de este otro hueón de acá? ¿Te gustaría saber si hay un rubro de tu madre? Claro, vender poleritas. Vender ser vendedora, vender pijamas. Eso le gusta, ¿viste? Vender pijamas. Eso es rico los pijamas. Y una vez, esto es una tontera, tenía una prima chica que la fuimos a ver. Y mi mamá le llevó un regalo. ¿Ya? Y la niña estaba acostada ya, porque fue, llegamos de noche. Entonces se levantó y la niña decía, ojalá sea un pijama, ojalá sea un pijama. Porque quería que para abrirlo y usarlo al tiro. Claro. Al final era un jeans. Ah, puta que durmió incómodo. Durmió más incómoda que la chucha. A usted le gustan los pijamas. Perfecto. ¿Y la amiguita que está al lado es tu hermana? ¿O tu amiga? Ella es la hija de los roqueras. Ah, la hija de la otra amiga. Perfecto. Que por eso se viste de negro, porque es roquera también. Claro, dark. ¿Tú, amiga, cómo se llama? Isadora. Isadora. ¿Y en qué curso va? Quinto. Ah, tú ya más maduro. Ah, esta es más, claro. Sí. No, esta ya sabe, viene de vuelta. Claro. ¿A qué te gustaría dedicarte, amiga? Ser veterinaria. Veterinaria, bonita. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Y los comí? ¿Comí animales? ¿Eres vegana? No. O eres hipócrita solamente. Eres hipócrita entonces. ¿Querés comerte a tus pacientes? Doctora, ¿cómo está la canela? Exquisita. Perfecto. ¿Y tienes animalitos? Sí. ¿Cuáles animalitos tienes? Tres. Tres animalitos. ¿Cuáles que son? Dos gatos y un perro. Dos gatitos y un perro. ¿Y cómo se llaman? Si se puede saber. El perro se llama Woody, un gato se llama Forky y el otro se llama Kitty. Ah, a ti te gusta Toy Story, claramente. Claro. Andy. Andy. Perfecto. Veterinaria. Bonita carrera. Bonita carrera. Ojalá pueda ejercer acá. A ver, devuélvele a la niña anterior el micrófono. Sí. Ahora que ella ya dijo que quería ser veterinario, ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿Qué tuvo más tiempo para comenzarlo? Eh... No impresiona, ¿eh? No, sí, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. ¿Qué te gusta hacer, amiga? Profesora de matemáticas. ¿Viste? Pero si no le gustaban las matemáticas. Ah, si le gustaban. Si le gustaban las matemáticas. Verdad, muy bien, te deseo mucha suerte. Si, hay que apretarle un poco a los cabros nomás. Si, hay que apretarle un poco. Profesora de matemáticas. O sea, ¿sabéis cortar chistes? Es bueno tener un plan B, te lo digo yo. Sí, es que está en su oficina ahora. Sí. Oye, y le puede pasar, amiga, ¿le puede pasar el micrófono al caballero que está atrás suyo? Sí. Oye, a propósito de la niña que quiere ser veterinaria, es una observación que tengo yo. Yo creo que las clínicas veterinarias le pegan mil patas en la raja a las clínicas de humano. ¿Por qué eso? Porque cuando tú te lleváis a tu perrito a hacerle exámenes, no sé, a la veterinaria, además les podéis cortar el pelo. Ah, muy bueno. Claro, imagínate una íntegra médica que además sea Palumbo. Sería la raja, como si vengo a hacer una biopsia y la permanente. Amigo, cuéntenos, ¿cómo se llama usted? Michael. Michael. Oye, ¿a qué se dedica? Actualmente trabajo en una ferretería. ¿En una ferretería? A fierro pelado. ¿Qué pasó? Así se llama la... ¿Y cuánto tiempo que dijiste? Actualmente, significa que antes te dedicaba a otra cosa. Sí. ¿Qué hacías antes? Llevo poco tiempo. Antiguamente atendía en una empresa de transporte, como cajero. Ah, ya. Cajero es una empresa de transporte. Y ahora ferretería. ¿Cajero también en la ferretería? Eh, no, de despacho, más que nada. ¿Tú soy el que atiende cuando uno dice, oye, quiero andar buscando el cosito? El cosito del coso. Este cosito, la cosita. Andando buscando el cosito del coso, ese llegáis tú. Claro. ¿Y qué es lo que más vende, compra la gente en la ferretería? Eh, pellet. En este tiempo ya el frío. Ah, pellet. Para los perros. El que se puso el chinorrido, ese... Para no tomar más, mira. ¿Y con quién viene usted, amigo? Con mi pareja. Con su pareja. ¿Le puede pasar su micrófono a su pareja? Hola, amiga pareja, ¿cómo están? Hola, bien, gracias a ustedes. Bien, bien. Bien aquí trabajando. ¿Cómo se llama? Valentina. ¿Valentina? ¿A qué se dedica usted a Valentina? Soy asistente de aula. ¿De aula? ¿De qué? De aula. De aula. Ah, claro. ¿Qué hace eso? Así está la profe. Lo que pasa es que nosotros somos viejos. En nuestra época había una profe nomás que tenía que soportar 40 hueones. Claro. Ahora... Asistente de marca personal. Ahora tienen una asistencia. La que se porta mal, lo tiene ahí, lo está mirando todo el rato. Se acerca. ¡Cachicho! ¿Y le gusta su trabajo? ¿Qué es lo más lindo de su trabajo? Estar con los niños ¿Y lo peor de su trabajo? Estar con los niños Estar con los niños todo el día ¿Y te pasa que a tu pareja a veces la tratas como un niño? Claro, se trajo un tornillo ¿Tienen hijos? ¿No? Entonces ahí todas tus ganas se te van con los cabros chicos del colegio Tengo hartos niños ahí ¿Y qué cursos ves? Primero, segundo y tercero básico Ah, los más chiquititos Qué buena que a ese edad le podés decir cualquier cosa si no sabés Después yo inventé así Tía, ¿cómo se llama este músculo? Musculín, no sé Mister músculo, así se llama ¿Voy hablando de músculo? Sí Oye, ¿tú una vez saliste con una kinesióloga? Sí ¿Ahí tenemos kinesiólogas aquí por casualidad? ¿Kinesiólogas? No, están todos tuyos No No Que sabés que en Linares no tenemos kinesiólogos A pura ventosa nomás Yo salí con una kinesióloga Yo cuento esto y nos vamos Sí Yo salí con una kinesióloga Y me da risa porque hay un músculo acá Que yo con ella lo aprendí Que se llama esternocleido Mastoídeo Esternocleido Mastoídeo Yo no cachaba ese músculo Entonces cuando caché que existía eso Y dije, ah, me lo voy a aprender Va a quedar como un rey Claro Cuando salga algún tema de la conversación ¡Pah! Una palabra difícil Y claro Y un par de semanas después, me acuerdo Estábamos dándonos un besito ahí Estábamos dándonos un besito Y de repente ella me dice Oye, Marcelo, ¿dónde te gusta que te besen a ti? Y yo dije, este es el momento Y le digo, amor, a mí me encanta que me besen En el esternocleido Cleidomastoídeo El esternocleido El esternocleido Ah, chúpame el pico Buenas noches, amigos Que estén bien, nos vemos Chau, 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 chau Aguantelina, de que sean muchos siglos más Muchas gracias, chavito, chavito Chau, chau Chau, chau, chau